El tiempo no ha logrado que te olvide No ha borrado las huellas de tu amor Todavía siento el calor de tus besos en mi boca Todavía siento tus manos acariciándome la piel Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti A mi me está pasando igual No dejo de pensar en ti El día que me levanto Contigo en la cabeza Lo llamo por tu nombre Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti Que tontos, que locos Somos tú y yo Estando con otros y amándonos Que tontos, que locos Somos tú y yo Estando con otros y amándonos Música Música Y yo no quiero seguir así No, estando con ella y pensando en ti A mí me está pasando igual No dejo de pensar en ti El día que me levanto Contigo en la cabeza Lo llamo por tu nombre Y yo no quiero seguir así No, no, estando con ella y pensando en ti Qué tontos, qué locos somos tú y yo Estando con otros y amándonos Qué tontos, qué locos somos tú y yo Estando con otros y amándonos Todavía no me acostumbro al café hecho por sus manos No sabe igual, no es como el tuyo Y yo cuando siento tus caricias Cierro los ojos y pienso en ti Qué tontos, qué locos somos tú y yo Estando con otros y amándonos Qué tontos, qué locos